Hola amigos y amigas, nuevamente estamos aquí en un capítulo de Barrilleros. El día de hoy les vamos a presentar dos preparaciones de salsa y aderezos que pueden ocupar en cualquier carne que quieran utilizar. Como bien dijo Fersep, hoy hablamos sobre la salsa griolla. No es para ir cocinando la carne durante la cocción, sino que es una salsa para acompañar el plato. Esto consiste en pimentón rojo, pimentón verde, cebolla, yo que en este caso usé cebolla morada porque me gusta más el sabor, un poco de vinagre de manzana, aceite de girasol, un poco de limón, pimienta y sal. Esta salsa se puede utilizar para cualquier tipo de carne en realidad, yo la uso más para la carne roja. También les presentamos una salsa, un aderezo también oriundo de Argentina, que es la salsa provenzal, que consta principalmente en perejil cortado muy finamente. Ajo de igual manera puede ser un ramillete de perejil acompañado de una cabecita de ajo, bien finito todo, lo mezclamos todo en un bol y después le agregamos aceite de oliva, sal y pimienta. Luego de eso procedemos a revolver nuestra mezcla y podemos ocuparla ya de manera inmediata para cualquier aderezo, para cualquier carne de cualquier tipo, lo importante es disfrutar. Gracias amigos por acompañarnos en un capítulo más de Parrilleros, espero les hayan servido de alguno de estos tips, que los puedan aplicar en futuros en nuevas preparaciones. Nos pueden seguir a nosotros como equipo en arroba lambrajackbarbecue en Instagram. O en tu sitio web, arroba elargentoeventos. Muchas gracias por eso. O arroba ferser también. Esperamos vernos en un futuro próximo en Parrilleros. Gracias por todo amigos, nos vemos. Adiós.